Vuela la paloma Vuela la paloma de su palomar Y vuela que vuela para no tornar Paloma, paloma, paloma mía regresa a tu nido Que llévame en tus alas donde yo pueda encontrar alivio Vuela la paloma de su palomar Y vuela que vuela para no tornar ¿Quién me iba a mirar con esa mirada que tu rostro asoma? ¿Quién me va a querer? ¿Quién me va a gozar si te vas paloma? Vuela la paloma de su palomar Y vuela que vuela para no tornar Vuela la paloma de su palomar Y vuela que vuela para no tornar Paloma, paloma, paloma mía regresa a tu nido Que llévame en tus alas donde yo pueda encontrar alivio paloma Vuela la paloma de su palomar Y vuela que vuela para no tornar Vuela la paloma de su palomar En la punta de un laber Cuando pase por tu casa Vuela la paloma de su palomar Y vuela que vuela para no tornar Vuela la paloma de su palomar